Es un poco lo que se había planteado el año pasado cuando surgió todo este conflicto. Es una forma de solución. La Constitución Nacional exige que los operadores jurídicos en materia ambiental seamos creativos, innovadores, y en este sentido me parece muy acertada la idea de generar un nuevo sistema de protección, que siempre sea superador, como lo va a ser. Entonces la provincia interviene, tiene jurisdicción, tiene competencia, coordina, trabaja, conoce y sobre todo aprovecha los beneficios. Por los beneficios ambientales no solamente son beneficios de carácter monetario, sino también hay mucho de carácter social y también ecológico. Entonces en este sentido la provincia como titular de ese derecho va a proteger adecuadamente, va a cuidar. Los misioneros no vamos a sentir comprometidos con ello, porque nos vamos a sentir incluidos en el proyecto. Y la Nación va a poder monitorear, va a poder intervenir, y como garante del bien común también que lo es, va a poder colaborar con ese sentido. Básicamente entiendo que ha sido un paso adelante, más allá de que faltan detalles para determinar cuál va a ser la modalidad, a qué se refiere con Parque Federal, pero creo que en cualquier sentido es muy bueno que se haya llegado a un acuerdo eliminando ya la vía judicial y todo esto. La cuestión es que a veces no son las que terminan resolviendo de la mejor manera la cuestión. No sé si sabe, pero ¿se materializó el traspaso original de esas tierras que la entidad binacional Yacyretá iba a ceder a Parque Nacional? Teníamos entendido que estaban en proyecto, se habían pedido los informes de dominio y todo eso, pero no sé, no tengo el dato de si se había terminado o se había concluido. Pero aún cuando se concrete, el sistema, la modificación o la decisión política que se pueda tomar puede llegar en cualquier momento y ser oportuna porque en definitiva el objetivo es proteger y lograr sustentabilidad. Y en esa sustentabilidad es muy importante que la gente que está en el lugar esté comprometida y se siente involucrada en el proyecto. Es la mejor manera de proteger que el ciudadano de la provincia de Misiones, que es el que conoce cómo funciona la provincia, el que sabe cómo se utilizan esas reservas, de qué manera se van a poder cuidar, que él sienta que forma parte de ese proyecto y que la provincia intervenga en ese sentido. Más allá de quién lo haga a nivel político, sino que la provincia de Misiones como Estado tenga su intervención plena y sobre todo que le permita de alguna manera poder obtener también y reedituar en beneficios que, como te voy a repetir, sociales, económicos, ambientales, ecológicos para toda la región. ¿Conoce algún otro terreno, algún otro espacio en Misiones que esté en situación similar? No, no, no. El conflicto del Parque San Juan era muy peculiar, muy puntual. Sí sé que han habido algunos otros parques donde han surgido. Los conflictos con parques nacionales sabemos que existen porque tienen una visión parques nacionales ya un poco más antigua de la que se tiene hoy con la cuestión ambiental. Entonces hay choques, idas y vueltas con ese sistema. Tenemos la experiencia del Parque Nacional Iguazú con lo que termina devolviéndole al pueblo, a la gente de la ciudad de Iguazú, sabemos que no sé si están todos satisfechos. Entonces hay como una mirada un poco más para pensar y repensar el rol entre provincias, nación y parques nacionales.